Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queridísimos seguidores, bienvenidos a este directo después de un pequeño parón durante el mes de verano, el mes de agosto, al final es un mes en el que en España es muy difícil cualquier persona que trabaje o que quiera hacer algo o emprender cualquier tipo, ya no de asunto laboral, sino de asunto incluso doméstico que requiera algún trámite administrativo, pues sabe de lo que estoy hablando. Por fin, ese odioso mes para mí llega a su fin y volvemos también con los directos analizando también todo lo que ha ido sucediendo y se ha ido acumulando porque la actualidad y las noticias de trascendencia en clave de política internacional no se detienen. Bien, en este caso hay mucho que comentar y hoy de nuevo tenemos a un exceso invitado con el que tenemos la suerte de contar de manera habitual en el canal, me refiero a José Antonio Zorrilla, embajador José Antonio Zorrilla. ¿Qué tal está usted, embajador? Creo que os conectamos con usted desde Bruselas en este caso. Bueno, me encuentro bien en unas circunstancias un poco raras, con una luz así como de interrogatorio policial, porque estoy perdido por aquí por el extranjero con un ordenador que no es el mío, que es un portátil que no conozco, pero bueno, yo espero que me oigáis. Yo te veo perfectamente como siempre, juvenil, rompedor, etcétera, y espero que algo machacado ya como estoy por los años, pero espero que me oigáis y me veáis con razonable claridad, digo yo. Vale, me están diciendo que ahora seguramente me escucharéis mejor, ahora el sonido sí que vendrá de mi micrófono, creo, así que bueno, es porque la cámara que tengo aquí la tengo en el estudio de Valencia y aquí tengo que tirar con la webcam que es la portátil, la que suelo llevar. Pues embajador, a pesar, como digo, de que desgraciadamente la prensa internacional, la prensa nacional de nuestro país, en vez de ocuparse de los asuntos que a la prensa internacional sí interesan y ocupan, y que tanto usted como yo seguimos con mucho detenimiento y con mucha atención, pues vivimos semanas de esa esquizofrenia social y política en la que nos ponen de manera habitual en asuntos totalmente intrascendentes, como es que el presidente de una federación, de un beso, tenga una salida de tono, falte a la etiqueta en la celebración con una jugadora, etcétera, etcétera. Sin embargo, han pasado cosas muy importantes y cosas que van a ser determinantes de cara al próximo año, y en una agenda que nos va a marcar el próximo curso político del año 2023-2024, entre las cuales están las elecciones de Estados Unidos, las presidenciales, que pueden también marcar un cambio de paradigma a nivel internacional, tendrán una influencia decisiva en lo que suceda en Europa en el contexto de la guerra de Ucrania, de la que vamos a hablar también. En ese mismo contexto también han pasado cosas muy importantes desde nuestro último directo, por ejemplo, el sospechoso, vamos a decir, o misterioso derribo del avión de Sergei Prigozhin, el jefe de Wagner que tuvo ese pulso contra el gobierno ruso, la ampliación de los BRICS por primera vez, esos países que estaban liderados por China, Rusia, India, Brasil, se amplían, hay nuevos países que entran a ese nuevo paradigma político internacional y económicamente ya pasan, ya están por encima del G7. Muchas cosas de las que hablar hoy, pero no sé, embajador, me gustaría, antes de empezar, que desde nuestro último directo, ¿cuál cree que han sido los cambios más significativos hasta que hasta hoy? A mí me parece la verdad que lo de la desaparición de Prigozhin no tiene ninguna importancia, o sea, bueno, se ha ido, pues ya está. Sin embargo, lo que sí me parece relevante, como tú muy bien has dicho, es el tema de los BRICS, digamos el tema de moda, y la desaparición, el golpe brutal que está recibiendo la política exterior francesa con los golpes de Estado en África. Efectivamente, la guerra de Ucrania, como ya se dijo, hay un artículo mío de mayo diciendo que no hay opno a ver ofensiva, como no la hubo, porque en Mahmoud se quedaron sin gente, no solo soldados, sino que se quedaron incluso sin, bueno, los mandos más primitivos, más primarios, que son sargentos, sargento mayor, sargento especialista, segundo teniente, o sea, alférez, teniente capitán, estos cayeron de manera, no sé, cruel y terrorífica, ahí fue una verdadera, una verdadera orgía de sangre inocente que sigue, que sigue, que continúa, pero hay más cosas, muchas más cosas, por ejemplo, aunque esto sea marginal, Metanyahu ha prohibido a sus ministros que viajen a Washington, por decirte algo, ¿no? O sea, que no está mal. Y, por supuesto, el tema de cómo está peleando Estados Unidos para hacer algo que no puede hacer, es decir, que Estados Unidos es el país hegemónico, no cabe ninguna duda. Pero una cosa, querido Rubén, es que tú seas hegemónico, y otra cosa distinta es el ejercicio de la hegemonía, porque si tú quieres ejercitar la hegemonía apoyándote en instituciones que ya están francamente obsoletas, lo único que vas a producir son muchos problemas, sobre todo si eres una gran potencia. Hoy o ayer acaba de decir el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, que tienen que arreglarse de una vez, o tienen que ponerse al día de una vez, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es justo lo que Estados Unidos, no sé por qué, no quiere tocar. Entonces, claro, es imposible. Efectivamente, tú lo has señalado muy bien, los BRICS hoy tienen, en términos de PPP, de Purchase and Power Parity, luego si quieres hablamos un poco de eso, tienen ya más sustancia económica de la que tiene el grupo de los siete, a quien Sullivan le ha concedido el honor de ser el Steering Committee, no sé cómo se dice Steering, el comité que manda en el mundo libre, o sea, en fin, un lenguaje de Guerra Fría. Tampoco podemos olvidar el famoso de Ruiskin, o como lo quieran llamar, ¿no? De Kapli no lo llama, por eso puede. Con China, con China es de una gravedad excepcional y acabamos de tener ahora mismo la evidencia rotunda de que las sanciones no sirven para nada, porque a pesar de las sanciones y las prohibiciones de exportar, China acaba de sacar a la luz un portátil Huawei que ya se ha agotado y que tiene nada más ni nada menos que capacidades de teléfono satélite. O sea, tú imagínate lo que es que tu móvil así de dar por casa, tocas el botoncito, te pones a hablar con alguien que está en el desierto de Taclamaclan, pero por satélite. A 5 euros el minuto, claro, o 10. Pero en fin, esto es una auténtica rotura de paradigma. O sea, que las sanciones no han molido para nada. Vamos a ir por... Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pregunta lo que quieras. No, no, no. Vamos a ir por partes. Como efectivamente corresponde a un director de estas características, además sabéis que yo siempre que viene el embajador me gusta abusar un poco de él y estaremos un ratito hasta que, en fin, hasta que él quiera que dejemos el directo o hasta que le obliguen las circunstancias o vuelva el interrogador del Mossad que tiene ahí pendiente con el foco que se ha puesto hoy. Así que, vamos allá. En primer término, embajador, creo que, bueno, además usted y yo empezamos a colaborar a raíz de la guerra de Ucrania. Usted tuvo una aparición pública estelar bajo mi punto de vista, en un ciclo de conferencias al que le invitaron, en el que explicaba muy acertadamente a una espectadora, pues, imbuida del más media que hoy en día cubre por total como un movimiento telúrico que aflora hacia arriba y que invade las mentes de todos los ciudadanos de nuestro país y que contamina lo que son las relaciones internacionales y en el contexto crítico en el que se encuentra Europa y se encuentra la guerra de Ucrania. La gente no sabe las noticias que han ido saliendo en estos últimos meses de verano, porque como usted sabe perfectamente y mejor que yo seguramente, los meses de verano en la zona de Ucrania tradicionalmente y en Rusia y Bielorrusia es donde es el momento de realizar las grandes campañas ofensivas antes de que llegue el frío, de que llegue la nieve, de que llegue el agua, el Rasputitsa, el barro, etcétera, etcétera. Bien, no está habiendo tales ofensivas ni por un lado ni por otro. Ahora, lo que sí que hay informes, repito, no solamente, porque aquí, claro, como algo que venga de Rusia o de China ya no tiene ninguna credibilidad porque viene del otro bando, pero de los informes que vienen y que se han filtrado dentro del Pentágono y que de los medios de comunicación, que ya hay muchos medios de comunicación de dentro de Estados Unidos, que les parece que lo de Ucrania ha sido un error monumental, las bajas que se han producido en el bando del señor Zelensky, han sido monstruosas. Y eso no se ha publicado en ningún medio español ni europeo, etcétera, etcétera. Es decir, la sangría, el matadero, el matadero en el que se ha convertido Ucrania, la fractura, la trágica situación en la que se encuentra ese pueblo empujado por los intereses de potencias extranjeras. El problema es que aquí se cuenta, bueno, sí, Rusia hace mal esto, Rusia hace mal lo otro, pero damas y caballeros, estamos armando un bando en el que parece que lo importante es llevar a los jóvenes ucranianos a una picadora de carne. Ustedes no manejan las cifras, ustedes no están al corriente de esto porque no se publica. Pero, embajador, ¿qué le parece a usted esto? Vamos a empezar por el principio. Es un tema que me preocupa mucho, que es lógico y natural, pues estamos hablando de cientos de miles de muertos jóvenes, ¿no? Vamos a ver si poco a poco lo vamos a centrar. Ahora, origen de la cuestión. Voy a empezar por algo que nadie dice o que muy poca gente dice. Esto, lo que está sucediendo en Ucrania, es el producto de un pacto fáustico entre los neonazis ucranianos nacionalistas a los que los americanos conocen muy bien porque los tuvieron en el exilio durante 45 años los herederos de la nefasta división nazi-galitza. Todos, por intervención del Vaticano, terminaron en Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Bien, y entonces los Estados Unidos los conocen muy bien, se saben perfectamente quiénes son y para qué sirven. De hecho, Dostov, que es un importante ideólogo ucraniano de extrema derecha, dijo, bueno, fue el presidente de la Asociación de los Pueblos Oprimidos por la URSS. O sea, que saben perfectamente quiénes son los ucranianos nazis y además, por supuesto, han leído los libros del holocausto, saben perfectamente, han leído como los hemos leído muchos, ¿no? Y entonces ellos se crean, heredan de la Unión Soviética, una patria que yo llamaría plural. Hay una sensibilidad que está más o menos al este, que es la prorrusa, étnica, no política, o sea, que no quieren ser rusos políticamente, quieren ser ucranianos, pero que obedezcan al patriarca de Moscú, hablar en ruso, como por cierto habla todo el mundo en Ucrania, hablaba, ahora solo hablan en casa, tiene huevos esto, hablan en casa, en ruso, fuera no pueden, esa cosa surrealista. Bien, y entonces lo que sucede es que se junta, ese país plural, no lo quieren los neonazis, porque ya lo hizo, es un nacionalismo brutal, al que Rosolitsky-Live, que es el real especialista en la materia, caracteriza como un nacionalismo de matriz totalitaria, lo mismo que el de los chetniks, lo mismo que el de los croatas, y lo mismo que el de los eslovacos de Tiso, etcétera. Y entonces, esos están ahí, los neocons llegan allí y dicen, hombre, la oportunidad de la vida, vamos a cargarnos la Ucrania flexible y plural heredada de la URSS, y vamos a hacer lo que Bandera no llegó a hacer del todo, Bandera mató un millón y medio de judíos, no está mal, 100.000 polacos, tampoco está mal, y un número indeterminado de rusos, y atención, de ucranianos que pertenecían a partidos políticos democráticos, que no estaban de acuerdo con él. Bien, entonces, esta gente cree que la llegada al poder, de los neocons, etcétera, se juntan, y van a completar la tarea de, de este, ¿cómo se llama?, de Bandera y Sukevich, y van a romper esa patria plural para hacer una patria unánime. Si prefieres que te lo diga, de una manera un poco más técnica, en palabras de Richard Sennett, que es un gran sociólogo americano, quieren dejar de ser una patria para pasar a ser una entidad autodestructiva, porque si tú la patria no la quieres formar sobre lo que hay, sino sobre una idea que tú tienes de patria, lo que acabas haciendo es destruir a la patria real, como se ha visto aquí. Aquí el tema empieza en el Maidán. Bueno, empieza antes, porque ya en el 2004, aunque todo el mundo lo ha olvidado, hubo una revolución naranja, que es americana. Bien, en el 2010, se intenta, esto no lo sabe mucha gente, mira, esto es nuevo, en el 2010, Sakasvili, que era nuestro hombre en Georgia, cuando yo estaba allí como embajador, llenó unos cuantos aviones con machacas, con guardaespaldas, y se fue a Kiev a evitar que ganase las elecciones Yanukovych, 2010. Le salió mal, pero aprendió la elección para el 2014, donde montó el Maidán. Y entonces, todos vimos con asombro, yo desde luego, y terror, que políticos como la Nulan, o como McCain, en esa plaza, en la plaza del Maidán, y en la gente, iban repartiendo chuches. ¿Esto qué es? Chuches y bocadillos. Rubén, en 1968, hubo un lío de hordado en París. ¿Tuviste algún miembro del Partido Comunista, algún miembro del Comité Central del Partido Comunista de la URSS? Que se presentase ahí, en el Boulevard Raspa, y lo por ahí, y empezasen a repartir, no sé, caviar, y no sé, anguila ahumada, con pan negro, y botellas de vodka. Venga, chavales, a por ello. Ni de coña. Gente absolutamente, rigurosamente, y se quedaron en casa. ¿Cómo tenían que hacer? Lo suyo. Bueno, aquí no. Y entonces, una señora, yo recuerdo, que una señora, dice, pero vamos a ver, Yanukovych, estamos todos en la calle. Yanukovych ha prometido, que en junio, estamos en febrero, que en junio, va a haber elecciones, porque es que no esperan a junio. Estimada señora, porque el proyecto es la guerra. Ellos saben positivamente, que la única manera de conseguir eso, y ahora ya lo vamos sabiendo, porque se van publicando, esto es occidente, hay libertad de prensa, se van publicando estas cosas, sabemos que su proyecto era la guerra. Y los propios interesados, es decir, Holanda, Merkel y la señora Merkel, confesaron, paradiginamente, que ellos, habían puesto, el proyecto de Minsk, o sea, la idea de Minsk, el acuerdo de Minsk, que era una manera, de dar tiempo a Ucrania, para que se armase, pero no lo pueden decir más claro, iban a la guerra. Lo dijo la señora Merkel también. Sí, la Merkel, la Merkel yola, o sea, Francia y Alemania, traicionaron. Que es una vergüenza, porque me traicionaron a mí también. Joder, ¿qué es esto? Yo no lo puedo entender. Mira, esta guerra era profundamente temeraria, porque era asimétrica. Si ganaban los rusos, no, si ganaban los ucranianos, pues conseguían reducir una patria que era plural, a una patria unánime, y naturalmente totalitaria, claro, no de democrática nada. Pero, si perdían la guerra frente a Rusia, Ucrania desaparecía. Verás, aunque solo sean los prorrusos, la gente más cercana al patriarcado de Moscú, y a la lengua rusa, y tal, aunque solo sean el 30% de la población, el Donbass es algo así como el 80% del PIB ucraniano, y tiene toda la costa del Mar de Azoz, y el puerto de, bueno, puertos, Mariupol, Meritopol, etcétera. Es decir, que si perdían, se quedaban sin Ucrania. Y a pesar de eso, se embarcaron en la aventura, porque son una punta de nazis. Cuando digo que son una punta de nazis, no insulto, es que no, el movimiento Facebook, perdón, el movimiento... Tenerse cuidado, embajador, que sabe usted que las demandas por delito de odio contra el pueblo ucraniano, por afirmaciones como esta, vuelan. No, son dos cosas. Son dos cosas distintas. Una cosa es el pueblo ucraniano, y otra cosa es los que mandan al pueblo ucraniano. Obvio, pero... Son dos cosas distintas. Pero si... Son dos cosas distintas. Usted sabe que si nuestra brigada de información no separa algo tan elemental a la hora de intentar mandarme a mí un procedimiento judicial, pues no sé a usted. No, no, no tendría por qué producirse eso, porque está... Yo invocaría la excepción veritatis, que se invoca en estos casos. Es verdad. El movimiento, o sea, el batallón este tan famoso en el mundo, tan famoso, ¿no?, que son estos los de... los de Tjernivok, ¿no? Estos tipos, el batallón como tal, ahora, a partir de la guerra, puede postear el Facebook, pero el movimiento todavía hoy no puede, porque van al combate, pues son nazis, o sea, es decir, van al combate con los emblemas de la división de Asraic. Es grave, pero más grave es todavía lo que está pasando con Pravi Sector, de Parúvig, de Parúvig. Es mucho más, porque esos van al combate con las enseñas de una unidad de las SS todavía más tristemente famosa que las otras, que es la Dirlewanger. No sé si te suena. Lo peor, los propios SS no querían saber absolutamente nada con la Dirlewanger, porque era una banda de torturadores, asesinos, violadores, mataniños, etcétera. Ellos van allí y llevan los emblemas de esa gente, la bandera roja y negra, que ondeaba en el ayuntamiento de Lviv cuando se produjo la peor masacre del holocausto, que ya es difícil de decir. 30.000 muertos en tres días, por Dios, en unos barrancos que había allí. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Orgullosamente, lo invocan orgullosamente, en la ciudad de Ternopol, que está muy bien estudiado el tema, porque el 44% de la población era judía y la arrasó la Rolanda, la división Rolanda, de un tipo que se llamaba Román Sukiewicz. Hoy, ¿verdad?, el estadio de fútbol de la ciudad de Ternopol se llama Román Sukiewicz. Entonces, estos locos quieren eliminar absolutamente todo lo que es la rusa, se meten con Rusia en la guerra y ya ves lo que está pasando, claro, que pierde, como lo habíamos dicho todos, ¿no? Pero además, hay más infamia todavía. Es que cuando hay un momento en el que se puede llegar a la PAC o que acaban de empezar, se presenta Boris Johnson en Kiv y dice, no, 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 de PAC, nada. Luchar hasta el final porque os vamos a dar todas las armas que necesitéis. ¿Ya ves lo que ha pasado? ¿Ya ves lo que ha pasado? Pero, embajador, un cita carne, ¿no? Sí. Un cita carne como yo. Bueno, está bien que hayamos hecho este repaso porque seguramente habrá gente que se haya olvidado de todo ello, pero en concreto, en concreto, estos últimos meses ha habido, ha habido acciones militares por parte de Ucrania y lo que se ha publicado es que todas han sido fallidas y sin embargo está teniendo un coste, un coste humano importante que no parece importar a los organismos políticos internacionales en principio todos aquellos que se hacen, que se llaman a sí mismos a Dalí desde la paz y de la mediación como la propia Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que parece que les importa un bledo. Vamos a presentar para, así, la evidencia un poco, contextualizar un poco de lo que estamos hablando, ya incluso medios como la BBC News decía que ya en el caso de las fuerzas ucranianas, decenas caen cada día el dramático aumento de las muertes ucranianas en la guerra de Rusia. La guerra de Ucrania deja ya casi medio millón de soldados muertos o heridos según fuentes oficiales de Estados Unidos y luego hay algunos medios como este que yo tengo aquí, un medio digital de Honduras, donde Rodil Rivera Rodil hace un, bueno, un análisis para mí bastante acertado, es el de se acerca la paz en Ucrania, este señor hace un recogido, un compendio, un recorrido por todo lo que ha ido pasando en relación con la guerra de Ucrania y se centra también en el aspecto logístico y militar de las fuerzas que están operando en esta guerra y bueno, como en este caso las fuerzas ucranianas pues tienen 1,3 millones de los cuales la gran mayoría están inmersos en acciones ofensivas hasta ahora fallidas con, no se sabe, pero decenas cuanto no cientos de miles de muertos y claro, evidentemente aunque esté feo decirlo así pero desgraciadamente el capital humano que podría tener Ucrania de cara a una guerra de desgaste es insostenible a largo plazo y puede que sea fuera la estrategia o puede que sea la estrategia de Putin intentar llegar a un punto en el que el agotamiento del recurso humano disponible por parte de Ucrania en manos de la OTAN llegue al forzamiento de una paz esa es la pregunta concreta que le estaba haciendo a usted embajador efectivamente creo que lo ves bien pero es más complicado que eso empieza ya de hecho empieza a romperse la unidad el otro día tuvo lugar una importantísima iniciativa de Kevin Kevin McCarthy este señor es el presidente del congreso de los Estados Unidos y le invitaron oficialmente a ir a Kiev y dijo que no iba y le dijo Zelensky venga usted por favor ya dijo que no quiero ir ya sé lo que me van a enseñar no hay nada que ir es decir si fuera un señor que está en finanzas diríamos que se está poniendo en corto con Ucrania él cree que va a perder está tomando posiciones porque cree que pierde bueno lo piensa también Schaimer lo piensa también Sachs en fin los grandes el coronel McGregor los grandes cerebros de las relaciones internacionales muy especialmente a mí Schaimer lo tiene clarísimo lo vine diciendo desde el día uno como yo es decir no pueden ganar y efectivamente yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga Putin dice bueno yo me pongo ahora en defensiva y atacar atacar que me da lo mismo porque ahora vamos a entrar en otra categoría que hasta ahora no hemos manejado ¿cuáles son las estrategias de unos y de otros? bien así como la estrategia rusa es la de dejarles que se destruyan y se destrocen contra ese mudo de acero sin embargo la estrategia de los ucranianos es completamente contraria uno queremos territorio y dos extremista queremos incluso Crimea y dice Putin bueno vení aquí estamos esperando ¿no? y entonces sucede una cosa que claro yo no soy experto en hardware militar pero siempre he tenido esta especie de noción yo diría pues intuitiva o no sé no sé de que tenemos los mejores armas del mundo bueno las han triturado los leopards los leopards el abrans el challenger el bradley la artillería que iba a cambiar la historia del mundo los césar francés los cohetes esos el sábado inglés fuera los trituran a todos pero les han dado hasta material de desminado a los ucranianos yo he visto las máquinas en Youtube ahora se ve todo vi esas máquinas de desminar bueno y me quedé asombrado porque parecen los no sé los transformers una cosa no sé como una cosa de cinco pisos con un esporón en la prueba brutal que va levantando todo el campo no ha valido para nada no pueden con las minas no saben desminar pero como es posible que no sepan todavía ni desminar es una técnica de la primera guerra mundial les están ganando en una cosa tan absurda como es minar y desminar un territorio y todo lo mejor que tenemos todo lo han destruido las armas rusas esto ha sido para mí una cosa no sé una gran sorpresa que me remite a un señor a una persona a quien admiro mucho y a quien ha recomendado en un artículo reciente que por favor se lea el general Sir Robert Smith que ya dijo hace años que las armas que nosotros tenemos son muy caras muy sofisticadas y tal pero que para hacer las misiones que tenemos que hacer no valen no valen nada tiene razón bien entonces frente a la estrategia cuando tú tienes una mala estrategia como es la de los ucranianos pues lógicamente estás condenado a perder mucha gente y a romperte la cabeza contra el muro no tienen no tienen una como diría yo una flexibilidad de ir volver y tal que es lo que dicen los del zen cuando el agua llega a una roca en lugar de encelarse contra la roca se abre y continúa eso los ucranianos para nada sin embargo los rusos sí que lo hicieron por ejemplo en Kharkov es decir se cruzaron el río el Níper se pasaron atrás entonces todo el mundo pensó que eran los ucranianos que les habían derrotado para nada se habían retirado los rusos se hicieron muy bien se pasaron la orilla del Níper y acaba la historia entonces estas narrativas no ayudan yo tengo la impresión muy muy baja impresión de Zelensky y toda su tropa yo creo que no lo hacen bien la idea de Bakhmut por ejemplo no soltar Bakhmut cueste lo que cueste me recuerda a Hitler con Stalingrado si se hubiera el tirado de Stalingrado no pasa nada luego lo vuelve a retomar como hicieron en Kursk pero no saben hacerlo es molesto los objetivos militares no los marca Zelensky de hecho quería empezar la temporada por así decirlo con usted para hablar de todos estos temas en clave general pero el domingo que viene tendremos al coronel Baños con todos los datos militares técnicos etcétera etcétera más adelante haremos también un programa con Martín Miral sobre aspectos económicos y para cerrar este primer bloque pues bueno simplemente yo no sé cómo lo ve usted pero creo que el tema de la guerra de Ucrania no tiene un cercano fin es más un tema que vamos a tratar también hoy mi sospecha embajador no sé cómo lo ve usted es que de cara a futuro si la situación se recrudece para los bloques de poder de los neocones y de los halcones de Estados Unidos de cara a las presidenciales porque tienen un candidato fuerte que no pueden con él como puede ser Trump o algún otro puedan intentar echar toda la carne en el asador también con Taiwán e intentar llevar a un forzamiento todavía más catastrófico el conflicto en Ucrania no sé cómo lo ve usted tan como tú es decir el rumor ahora mismo es que Estados Unidos e Inglaterra planean admitiros o aceptar o convencer a Taiwán de que se declare país soberano independiente lo cual siempre ha dicho China que sería Casus Bell que no sea ahora claro el sistema está aterrado porque si llega Trump al poder es muy posible que se acabe la NATO se acabe el complejo militar industrial se acaben las 850 bases militares en el mundo y se iniciaría otra época y esto sería el fin de todos estos tipos que están viviendo gracias a los millones y a la sangre de mucha gente que han dejado por los caminos esto es lo que hay así que no sabemos cómo vaya a terminar esto en el caso yo no tengo la menor duda de que en el caso de Ucrania Ucrania pierde la guerra eso está claro y otra cosa que no se habla pero que había que ir hablando es cómo va a quedar esto el paisaje después de la batalla porque claramente la prensa polaca ya está hablando de que tiene que haber un reajuste territorial y han pedido territorio han pedido territorio es decir que Polonia muy antirrusia muy colega de Ucrania pero al final se está pidiendo territorio o sea incluso embajador bueno eso quizás sería pertinente para otro directo pero vi el otro día una noticia de un medio creo que era israelí de creo que era un catedrático universitario que planteaba que la mejor solución para Ucrania sería repartir Ucrania entre todos o sea repartirse Ucrania una parte para Polonia otra parte para Rusia otra parte para o sea una verdadera no es ninguna tontería va por eso es que lo que no sabemos no es el problema de esto tú y yo estamos hablando y estamos diciendo cosas sensatas estamos informando a los españoles bueno a quien quiera oírlo de cosas que sabemos que son así porque leemos prensa internacional seguimos esto con mucha atención pero la verdad es que no sabemos cómo va a terminar nadie sabe si de repente los ucranianos por mucho que luchan de repente no tienen gente porque es que ya date cuenta de que acabamos de saber que las cuatro famosas brigadas de la OTAN con las que pensaban romper el frente están compuestas por chavales que solo tienen cuatro semanas de entrenamiento pero Rubén con cuatro semanas de entrenamiento no aprendes en un servicio militar normal ni a saludar y así ves en las películas españolas rodadas por algún que otro incompetente que un tipo que no está cubierto que no lleva armas ni nada va y hace así oiga perdone si no lleva usted un gorro puesto y no está usted firmes no puede usted saludar si tiene usted armas arma larga tiene usted que saludar de otra manera si llega una autoridad presenta armas que es otra cosa si está usted de guardia y pasa cualquier cosa el arma va a prevengar es decir que en cuatro semanas te digo no aprendes ni a saludar entonces al cabo de cuatro semanas les mandan a un frente de combate super exigente en el que hacen frente a las armas más sofisticadas del mundo y a uno de los ejércitos que tiene de las doctrinas militares más aquilatadas de todas me refiero a Rusia y claro muere que van a hacer los pobres morir no pueden hacer además no tienen fuerza aérea segunda parte y entonces que hacen pues para que se siga hablando de ellos y dar la impresión de que están haciendo algo mandan pues hay unos unos drones a Moscú todos los días todos los días caen drones con bombas en Moscú también y no vale para nada porque lo que tiene que hacer es romper el frente y no puede yo más aún no puedo entender cómo es posible que digan el año que viene con los 42 F-16 que nos van a dar rompemos el frente y ganamos la guerra yo me pregunto si no hay ningún adulto en la Casa Blanca con uno me conformo uno o uno en KIF que le diga al señor Zelensky mire es que esto es una locura corre usted el riesgo grave de quedarse sin efectivos humanos bueno ahora ya se habla de ir a se habla incluso de ir ahora que tiene setiembre octubre el curso y sacar a los chavales de las facultades tengo testigos presenciales de gente que ha visto sacar a gente de los pubs para llevarse al combate a la guerra se quedan sin gente y de entonces pues llegan estos tipos pueden llegar hasta aquí pueden hacerle un roto a Ucrania puede pasar lo que tú dices de repente pues que Ucrania puede desaparecer es decir llegan hasta por abajo llegan hasta no hasta Crimea ya están en Crimea llegan hasta Odessa que es la ciudad más rusa de toda Ucrania y por arriba llegan aquí se acabó se acabó y a ver ahora qué dicen entonces los Estados Unidos que tuve Navi dice los jóvenes cubanos reclutados para la guerra de parte de Rusia ¿sabes algo? pues no personalmente sí que hay algunos mercenarios que han ido allí y están pagados se han apuntado a la guerra y cobran lo mismo que los talibanes también no gente aquí en los talibanes no quiere porque lucharon con los americanos se han pasado a se han pasado a a luchar con los rusos claro es un campo de combate ahí siempre ha habido mercenarios y sigue habiendo y se publica y se trata abiertamente en la televisión obviamente sí Nina muchas gracias por el super sticker llegamos a la media hora directo y quiero abordar a raíz de lo que estábamos hablando el tema más importante que a mí me interesa tratar con el embajador porque en cierre digamos bueno políticamente tiene mucho sentido porque todos sabemos cómo está gobernada la Unión Europea cómo se construyó una Unión Europea doblegada las exigencias después de la caída del nacionalsocialismo alemán del otro lado del Atlántico dominada por aquellos que al final tomaron y conquistaron la Unión Europea desde entonces perdón conquistaron Europa y construyeron la Unión Europea pero la situación como venimos advirtiendo de manera sistemática en este canal los análisis que hacemos con el embajador con Pedro Baños con todos los especialistas en diplomacia política geopolítica militares se está cumpliendo se está cumpliendo lo que empezábamos a explicar desde el minuto uno y es que fuera de Ucrania que es el gran perdedor el gran perdedor de este asunto el segundo gran perdedor somos los europeos los que nos estamos hundiendo en una auténtica miseria económica material somos los europeos bueno poco se ha publicado de manera muy tímida se está tratando que en los últimos meses la zona euro o sea la Unión Europea está en recesión damas y caballeros está en recesión no claro la gente dice que esto es por el covid fue por el confinamiento damas y caballeros estudien ustedes los datos económicos la situación tan crítica de inflación en la que nos encontramos por haber impreso dinero en las últimas décadas como si fuera confeti la Reserva Federal también llevan casi un año aumentando tipos cualquier persona que haya preguntado por una hipoteca sabrá de lo que estamos hablando hipotecas ya inaccesibles para la gran mayoría de los ciudadanos y aún así no han frenado esta locura esta locura que está haciendo y está cumpliendo algo que el señor embajador también explicará supongo bajo su punto de vista que todo el mundo sabe que todo el mundo conoce todo aquel que ha estudiado política sabe perfectamente que Europa partida por la mitad va a la ruina una Europa sin Rusia porque Rusia es parte de Europa está condenada al abismo más aún cuando hay otras potencias internacionales que están aprovechando también la situación como son China como son India etcétera etcétera frente al empecinamiento de Estados Unidos de seguir de manera pertinaz y absurda en un paradigma bélico de confrontación geopolítica que es una absurdez y un anacronismo en nuestros tiempos y esto se está cumpliendo caballeros termino la exposición embajador y le dejo a usted la zona euro entró en recesión técnica tras una revisión estadística y España no se ha salvado de esto recordad que aquí se decía que íbamos a crecer que íbamos a crecer al 4% eso lo dijo la señora vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño y ministra de economía que presume por ahí diciendo que el mejor proyecto para la Unión Europea es el que va a presidir ella una señora que ha salido mintiendo y que España está también de manera técnica en recesión pero es que esto se publicaba en junio a finales de junio como bien se advertía el propio gobierno alemán Alemania ya declara que está en recesión y esto es algo que está yendo de manera escalada y como un dominó esto se publicaba ahora mismo este último mes de agosto porque obviamente si Alemania entra en recesión la Unión Europea entra en recesión y todos los países de la Unión Europea que dependemos de la deuda del Banco Central Europeo estamos en una situación crítica crítica damas y caballeros luego hablaremos también de los indicadores que supone esto porque hasta el señor George Soros George Soros que lleva 10 años inyectando dinero con todas las neopolíticas y las neoteologías en Europa con el tema del globalismo ha salido la Open Society Fundations ha salido echando chispas de la Unión Europea luego hablaremos de esto pero embajador como explicábamos al final el gran perdedor de todo esto somos los países europeos ¿cómo lo ve usted? bueno nosotros somos los grandes perdedores de esta historia desgraciada porque para los Estados Unidos parece que es vital el que Alemania y Rusia no se lleven bien perdona Rubén pero cualquier chico o chica que estudie Relaciones Internacionales yo creo que a partir ya de primero te va a decir que la única manera de que haya paz en Europa es que Alemania y Rusia se lleven bien que es una cosa el ABC de la cuestión además ha sido una constante en la historia pero totalmente desde Bismarck incluso antes y esto es un problema que tenemos muy grave con Estados Unidos si para Estados Unidos es vital que Alemania y Rusia rompan relaciones tenemos un problema muy grave porque esto nos va a llevar a la ruina y aquí en Europa no hay nadie que tenga el valor de decirlo porque como acabo de ver no sé dónde se habla de encefalograma plano la verdad es que la señora von der Leyen Schultz etcétera no son precisamente Churchill ni de Gorg y Adenauer no saben lo que dicen ni lo que hacen y nadie tiene fuerza para ir a ese señor senil que es Biden y decir lo que tiene que hacer aunque no nos engañemos él no manda es el complejo militar industrial que está ahí detrás llevado por los neocons que llevan ya 30 años matando gente y destruyendo para empezar a los propios Estados Unidos de América menos a la élite que lo manda que están forrados gracias a ellos pero esto empieza ya a saberse y aquí pero vamos a ver yo a Trump le tengo muchísimo miedo porque Trump tú sabes que cuando se incendia un pozo de petróleo la manera de acabar con el incendio es volarlo con dinamita ¿no? pues eso es Trump te recuerdo por ejemplo que en la reunión del G7 en Canadá no pudo haber finalmente un comunicado conjunto porque no lo quiso Trump es decir Trump tiene la capacidad de destruir no es todo acaba de decir que lo primero que va a hacer en cuanto llegue al poder porque ya se ve presidente va a ser implantar una tasa aduanera del 10% para todo producto mundial que entre en los Estados Unidos mientras tanto su principal asesor y su principal ideólogo que es Steve Bannon que es claramente un hiper super neocon pero no de esto sino de otro tipo distinto de la super extrema derecha dice que lo primero que va a hacer es anular las elecciones del 2020 ¿pero dónde vamos a terminar? ¿qué va a ser esto? Bueno pero también dijo en su primera campaña que haría un muro y dijo muchas cosas sin embargo embajador ¿sabe usted por qué dice lo de la aduana ¿no? lo de la tasa aduana era el 10% no ilustrame porque porque una cosa que sí que llevan peleando durante muchos años en Estados Unidos es que los chinos no le dan fortaleza a su propia moneda porque no cambian los dólares lo que hacen es producir en yuanes y cuando venden los productos y los cobran en dólares esos dólares no los cambian a yuanes por lo tanto la producción la mantienen a unos costes bajos al mismo tiempo que de alguna manera mantienen el precio alto del dólar y lo hace con esta Trump cree que por lo tanto si graba de manera porque el principal importador de Estados Unidos a día de hoy creo que también es China si graba de manera notable esas importaciones recuperará un poco ese desfase pero bueno me gustaría en clave de política y de diplomacia embajador ¿cómo es posible que la clase política europea esté tan adormecida? o sea yo entiendo que aquí la corrupción se ha instalado de manera absoluta pero no hay ningún político no hay nadie que levante la voz que levante la mirada que diga damas y caballeros que sí que aquí podemos llenarnos los bolsillos a manos llenas pero es que nos queda muy poco de hacer eso porque aquellos que mirábamos por encima del hombro hacen 50 años dentro de 20 años nos van a mirar por encima del hombro a nosotros esa es otra claro esa es otra que no acabamos de entender o sea el 70% de la humanidad está en el pacífico has hablado tú del anacronismo la pura verdad esto también lo he dicho yo lo escribí también que es anacrónico tíos no os fijéis aquí en las playas de Omahavich y tal donde desembarcasteis y escribisteis la página más gloriosa de la historia que es el día de editar olvidando naturalmente los 20 millones de muertos rusos allí porque todo lo que perdió Estados Unidos en la guerra fueron 500.000 los rusos 20 millones bueno dejaros en paz de Europa Oriental que ahí lo que tenéis que hacer es decirle a Polonia que deje de hacer los higipolles y de comprarse tanques que ya se está viendo en Ucrania para lo que sirve tener tanques de los años 60 o 70 para que te lo rompan ahí con drones que valen 4 pesetas que no valen nada y concentrarse en hacer algo más serio yo diría que en el pacífico pero no han podido decir es que es una cosa sorprendente como están ahí como en la doctrina de Mackinder el imperialista inglés del siglo de principios del siglo XX no salen de ahí están en un problema muy grave los Estados Unidos pero fíjate que ahora ya no se trata de que aquí dos tipos marginales en un país ya que no le importa a nadie como es España discutan esto el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha dicho que hay que cambiar las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es decir todos los instrumentos que tienen los Estados Unidos para mandar y ellos no quieren hacer no quieren cambiarlos más aún se apartan cada vez más del derecho internacional público y de las instituciones para decir que quieren un mundo basado en reglas pero no las reglas del derecho internacional público sino las las que yo emito las que yo promulgo que hasta no puede ser no hace falta ser un genio para darse cuenta de que a medida que se hace un país más y más sofisticado más refinado más rico etcétera necesita más y mejores instituciones porque si no la cosa se puede venir abajo los Estados Unidos siguen una política contraria el mundo es cada vez más plural cada vez más abierto cada vez más complicado y ellos cada vez tiran para atrás y cada vez tienen menos instituciones no no que hay manera de que ratifiquen nada por no ratificar ni siquiera han ratificado la convención del derecho del mar ¿cómo le van a decir a China que no se mueva por el mar de la China cuando ellos ni siquiera han aprobado la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar es una locura y ahora esto que no había dicho esto es noticia de especialista el último rumor es que se están poniendo están tomando parece ser que van a reanudar los ensayos nucleares ellos crean una organización internacional que se llama la organización para la prohibición completa de los ensayos nucleares que a mí me toca directamente porque da la casualidad de que yo en Viena trabajé aquí entonces el CITIVITY se llama en inglés el acrónimo CITIVITY bien pues lo van a tirar por la borda y van a yo estoy seguro de que van a volver a ello porque claro se han dado cuenta que ya se han quedado atrás los rusos ahora mismo acaban de lanzar el Sarmat 28 que eso debe de ser ya una cosa lo nunca ha visto un monstruo que llega a 18.000 kilómetros y que tiene 10 cabezas nucleares una cosa se ha solo añade los KINZAR que son hipersónicos y que no se pueden parar yo supongo que los americanos deben estar muy preocupados como es lógico y normal ¿no? y nosotros también o sea que deberíamos estar todo el mundo muy preocupado porque lo que quieren los americanos es que el mundo esté en un perpetuo estado como de agitación y de crisis que se compren muchas armas que haya mucho pues sí tensiones problemas etcétera no quieren una Pax americana no lo quieren porque no es bueno porque ya lo único que les queda como potencia es el tema militar y esto todos lo sabemos lo dijo también Toynville o de todo el mundo lo militar es a lo que tú acudes ya cuando te es la cosa así de sencillo lo de los Huawei me ha dejado flipado es decir que tengan un que no hayan valido para nada las sanciones a China y que sigan haciendo semiconductores como quien hace Choricín como quien hace pues no sé Errores Primavera es preocupante en fin no sé estamos en un tema sobre todo para gente de tu edad yo no sé lo que vas a ver tú yo nada porque estaré muerto pero lo que vayas a ver tú de 20 o 30 años no me atrevo ni a imaginarlo salvo que claro llegue Trump y lo pare todo o nos meta a todos en un lío ya del que no podamos salir no sé porque Trump es impredecible pero claro en Estados Unidos está empezando a haber una impugnación real joder ¿sabes cuántos dineros? si tú eres un hawaiano y te has quedado sin nada por el incendio ese ¿sabes cuánto te da el gobierno federal? imagínate 750 dólares ¿sabes? 750 dólares ¿sabes cuánto le han dado a Ucrania? 100.000 millones ¿pueden ganar la guerra? claro y los americanos ya están empezando a estar cabreos ¿no te parece razón? si tú fueras americano ¿qué dirías? no, no obviamente de hecho en fin lo que están intentando es inutilizar inhabilitar a Trump como puedan le han abierto cuatro causas diferentes en cuatro ámbitos diferentes en el último año porque saben que como se presente no va a hacer como en el primer mandato que digamos hubo una resistencia burocrática a lo que él quería hacer y al final salvo cuatro o cinco cosas en el ámbito económico que si dejaron por ejemplo Estados Unidos en el pleno empleo yo creo que Trump si podría hacer un cambio de paradigma importante importante porque además él es un hombre de negocios y sabe cómo se está moviendo China sabe cómo se está moviendo Xi Jinping sabe cómo se está moviendo tiene unas relaciones muy buenas con Rusia y sabe que el siglo XXI no pasa por incidir nuevamente en la OTAN en resucitar la guerra fría y todas esas momias que son propias pues eso de una momia del señor Biden y de las personas que tiene detrás y que le han puesto ahí que le han hecho la carrera política la señora Hillary Clinton el señor Biden es que el señor George Bush que era un inútil absoluto en todo lo que emprendió en su vida privada pero era hijo de quien era son personas que han llegado ahí y cualquier persona que lo haya estudiado lo sabe apoyados por las empresas armamentísticas y el complejo militar del pentágono de Estados Unidos eso son cosas que se dicen en la televisión norteamericana y la sabe todo el mundo y efectivamente usted lo ha dicho muy bien Estados Unidos que no es un país como España ahora hablaremos de por qué digo esto es un país que tiene orgullo es un país que no quiere perder su posición dominante se da cuenta de a dónde está yendo en este empecinamiento político pero bueno apuntados a una cosa importante embajador y a colación de lo que estamos hablando y es que España pues ya no pinta nada ya no pinta nada hasta el punto y esto tengo mucha curiosidad por preguntarle y por conocer su opinión porque esto sí es una cuestión diplomática esto es algo diplomático 100% el tema de Gibraltar algo nuevamente esto damas y caballeros esto sí debería copar los medios de comunicación y debería copar las tertulias porque es una cuestión que atenta directamente contra la soberanía nacional de todos y cada uno de los ciudadanos que componen la nación española mirad cómo trata el asunto alguna prensa de nuestro país el conflicto de nunca acabar es por ejemplo España y Gibraltar vuelven a chocar en pugna por las aguas que rodean el Peñón la prensa de nuestro país a veces se empeña en tratar cuestiones como esta que son importantísimas como si bueno son dos partes que se llevan mal siempre están igual tal pero qué tipo de prensa es esta en un asunto tan trascendental para nosotros como es la violación sistemática de las aguas que pertenecen a España que forman parte de nuestro derecho internacional para de ahí sacar nuestro sustento damas y caballeros no es una cuestión baladí porque empieza Gibraltar Reino Unido le sigue Marruecos después el otro aquel y el de la moto y si España no tiene una posición diplomática y política en la cual haga valer su fuerza la defensa de sus intereses ¿qué pasa? pues que se van a reír de nosotros como ha hecho Gibraltar porque la realidad es que lo que hace Gibraltar es impedir impedir a los pesqueros españoles faenar en sus propias aguas lindantes con Gibraltar que es un asunto como digo no es el embajador como lo verá pero para mí es un conflicto diplomático de primer orden es que hasta este señor que es el que el que representa el sector pesquero Gibraltar Juan Franco ha pedido una reunión con el gobierno por el acoso que sufren los pesqueros en el Peñón y el gobierno español no ha hecho nada ni ha dicho nada ni le ha dicho nada a Gibraltar ni a Reino Unido ni a nadie tal es así que Gibraltar se ha reído se ha reído de nosotros se ha reído de las reclamaciones de las asociaciones civiles de ciudadanos españoles que les están quitando su trabajo y dicen bueno si el gobierno pacta con Junts y Esquerra Republicana que defienden la desmembración de la nación española y que los ciudadanos puedan decidir perfectamente por sí mismos qué territorio es cada cosa pues lo mismo pasa en Gibraltar es decir esto es una burla es una burla en toda regla en una práctica que cada vez está siendo más acentuada y que demuestra que nuestra clase política no tiene ningún interés de cumplir con su primera y principal y preponderante obligación que es defender los intereses y la soberanía de la nación española no sé cómo lo ve usted embajador esto no tengo nada que añadir bueno puedo añadir puedo añadir alguna cosa técnica primero según acta de parlamento la soberanía de Gibraltar está en Westminster ¿de acuerdo? no está en la roca ni leches de esas está en Westminster segundo no van a soltar eso de ninguna manera tercero por lo menos por ahora tercero como dan trabajo a 12.000 españoles al día los primeros interesados en mantener el estatus colonial español en el Gibraltar somos nosotros somos nosotros porque somos lo que somos y otra cosa sería un país serio país serio es que esto nos lleva a otro problema distinto Rubén del que nunca hemos hablado es decir en España los españoles no tienen el menor interés en las cuestiones que afectan a las relaciones exteriores de España como consecuencia de eso la clase política no se siente interpelada le da igual lo que pase afuera y pero los medios de comunicación no lo abordan los medios de comunicación no lo abordan bueno en los 40 años últimos solo un presidente de gobierno el que está ahora hablaba inglés ¿cómo es posible esto? ¿pero cómo es posible? yo es que no doy crédito cualquier chaval o chavala que termine los estudios y va a cualquier empresa en esta entrevista de trabajo primera pregunta ¿tu inglés cómo va? esto es otra cosa distinta a nadie que preocupa permíteme una pregunta embajador ¿qué pasaría si esta noticia se publicara en Estados Unidos? ¿qué pasaría si se publicara que en las zonas lindantes con México México no deja faenar a los pesqueros norteamericanos en las propias aguas pertenecientes a Estados Unidos? no lo sé porque hay un problema por ejemplo nosotros tenemos no sé por qué muy mala imagen de Rusia parece que es un país atrasado bien en el orden de lo que es el patriotismo la visión rusa es fuera de mis fronteras no nos toma el pelo nadie bueno vete a España a decir eso a la gente los tigres que están muy picantes etcétera no les importa un pito es que es una cosa verdaderamente patética o sea es pero patética total es decir no hay ningún interés no hay créditos en mis de los otros exteriores está completamente descapitalizado no tiene yo creo que ha dejado de ser ya una entidad funcionante la cosa está rota completamente la unidad moral de la carrera diplomática hace ya muchos años que está destruida y claro lógico porque no hay un planteamiento serio ni muchísimo menos una meritocracia esto es un desmadre cuando llega el PSOE mandan unos cuando llega el PP mandan otros lo cual es la negación misma de lo que es España entonces si te has dado cuenta incluso en un sistema tan clave tan grave como es América Latina cuando hubo que mediar en Cuba medió la iglesia católica ¿por qué? muy sencillo porque cuando llega el PP se mete con Cuba pero cuando llega el PSOE se lleva bien con Cuba entonces claro no es política exterior la política exterior exige consenso entre los dos partidos efectivamente como tú has dicho sobre todo es el PSOE el más digamos filonacionalista semitotalitario porque la verdad es que lo que defienden los catalanes bueno recientemente ha habido un homenaje a estos sujetos increíbles que fueron los hermanos Badia que tenían un ejército en italiano se diría escuadristi unos tipos que iban con una porra pegando a la gente los escamotes y hay gente hoy en la política con la que el Partido Socialista de Cataluña ha estado y sigue unido o en coalición que extrañamente dice que eso no sé si se atreven a decir que es progresista o no pero están con ellos juntos en estas condiciones pensar que esta gente pueda decir algo serio sobre la presencia de España en el mundo es pensar en lo excusado y claro si no hay no hay en definitiva una sensación de que todos somos lo mismo en esto hay que decir que el estado de las autonomías las autonomías han sido destructivas y destructoras es decir primero la regulación es increíble y luego la praxis todavía más entre la suma de las dos ni Gibraltar ni nada pero te voy a poner algunos ejemplos trágicos no te asustes hemos tardado cinco años cinco en reclamar una zona propia de aguas de aguas de extensión territorial cinco años detrás de Portugal Marruecos hace lo que quiere por definición pero es que por dos veces las autoridades autonómicas canarias le pidieron a Madrid que le diera a ellos la competencia de las aguas territoriales el derecho internacional público prescribe que las aguas internas de los archipiélagos tienen que ser propiedad soberana de un estado o sea no pueden ser de una comunidad autónoma y estuvieron a punto de hacerlo tuvo que intervenir de manera absolutamente personal un embajador de España jubilado para decir Dios que eso es a dar Marruecos si no si se lo dais a la comunidad autónoma canaria va a entrar ahí Marruecos y se va a quedar con ello por otra parte en el caso mismo de Marruecos también ellos han definido una zona de explotación económica propia de las aguas contiguas a las territoriales y nosotros lo hemos hecho pues como con cinco o seis años de retraso la apertura del consulado general de España en San Petersburgo unidad clave cinco años después del último país que lo hizo que fue Grecia por favor es que no hay ministerios exteriores porque no hay ningún interés en la clase política les importa un rábano lo que pase ahí la única persona a la que yo le he oído decir que yo quiero que lo que piense España o lo que diga España se respete en el mundo fue el señor Gaznar pero nada más decir eso hubo una reunión en Moncloa y los embajadores que por desgracia conocían conocemos la situación del ministerio le dijimos tío por favor el 1% del gasto en fin vamos lo que tiene Portugal o Grecia el 1% y dijo a Gaznar no no hay lo que es claro no se entiende llegó este señor que tenía una buena cabeza que era Piqué ministro de exteriores y dijo una conferencia de una conferencia yo diría que histórica en la escuela diplomática y dijo como era ingeniero dijo entre lo que un país invierte en política exterior y lo que obtiene hay una proporción no valió para nada no metemos nada bueno mira te voy a poner otro ejemplo que conozco porque fui tenía que ir ahí como consul Uzbekistán primera inversión en Uzbekistán Maxim Española en aquel tiempo Española 6.000 Uzbekistán trabajando no había embajado y sigue sin haberla pero tú te crees que esto es normal todo esto me gustaría por la gente que no conozca al embajador y tal que todo esto usted puede exponerlo con esta claridad porque usted no está activo claro claro por supuesto claro claro pero esto es elemental en exteriores hay mucha gente bastante gente de mucha valía lo que pasa es que tú por muy listo que seas y formas parte de una organización eres tan listo como la organización te deja serlo y no te claro lógicamente en el caso de exteriores como si manda el PSOE eres embajador del PSOE si manda el PP eres embajador del PP pues no funciona tampoco tienen dinero unos niveles de descapitalización que yo no quiero contar aquí para no caer en la anécdota que es un vicio muy diplomático no hay un duro nunca lo ha habido y atención muy importante tampoco hay presencia exterior española es decir no solamente es que exteriores no tenga nada es que los demás ministerios tampoco salvo Bruselas que hay dinero para el resto del mundo cero y esto es muy grave porque el embajador claro lógicamente vas allí y dices oye me han pedido los zorgianos que les demos unos cursillos aquí de alta montaña para sus soldados no tienen ni idea y nosotros tenemos unas buenas fuerzas de montaña y te dicen en defensa pero mejor Antonio si ni siquiera podemos tener ahí una acreditación múltiple ni siquiera podemos decirle al embajador al militar que tenemos en Turquía que va allí de vez en cuando no tenemos dinero ni para eso y todo está igual los únicos que acompañan a los diplomáticos y que tienen más o menos medios son los técnicos comerciales que dependen de comercio y en alguna medida también los militares cuyo sentido del honor de la dignidad del trabajo propio son ejemplares pero que sin medios no pueden hacer nada y no se los dan embajador en este caso concreto ¿qué habría que hacer? ¿qué considera usted que sea ya lo correcto? porque claro a ver estamos en un país en el que llevan dos semanas los políticos hablando de la absurdez el tema de rubiales en vez de que a nuestros pesqueros una potencia en principio aleada le deja faenar en nuestro propio territorio o sea es que es así pues es una distopía ¿qué habría que hacer? ¿llamar a consultas a los embajadores? bueno si se ha tenido por ahí propuestas bloqueos o sea ¿qué habría que hacer diplomáticamente? aunque obviamente sabemos que la diplomacia sin la fuerza detrás es como jugar con las peores cartas de la partida pero no no yo pues yo te lo voy a decir porque tengo una solución creo yo que razonable hablar con China y pedirles que hagan una gran 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 plataforma logística en el campo de Gibraltar con lo cual los 12.000 puestos de trabajo que ahora estaban en Gibraltar serían una plataforma logística además tenemos la amistad de China en este campo porque ellos tienen Hong Kong y tienen Taiwán y son sensibilísimos a la diferencia de nosotros son sensibilísimos a las cuestiones de este tipo es clarísimo ahora claro te van a decir yo no sé lo que te van a decir nuestra clase política porque a lo mejor lo que te dice es que esto podría molestar a los americanos no me extrañaría nada podría no yo creo que desde luego pero eso vas allí vas allí y les dices bueno mira esto va así de esta manera esto es un cachondeo tienen una colonia esto es una humillación desde hace 50 años las Naciones Unidas vienen diciendo que nos lo tienen que dar y no nos lo van has hecho algo tú a cambio nos has ayudado no te jodes montamos aquí la plataforma logística y ponte como quieras pero para eso haría falta alguien en Moncloa que tuviera las ideas claras no lo tenemos no lo hemos tenido nunca yo creo ni Felipe González nadie nadie porque falta el problema central que es saber lo que somos no lo sabemos somos un país que ha uno de los grandes uno de los países de los tres o cuatro países de Occidente que han framed no sé cómo se dice en español que han encuadrado definido Occidente por Dios pero por favor antes de los concilios de Toledo presididos por San Isidoro de Sevilla hoy patrono de Internet digo por si no se sabe desde ahí hasta finalmente se acaba todo en Cádiz en 1912 hemos hemos contribuido de manera decisiva a la definición de lo que es Occidente fuimos los primeros que cruzamos el mar tenebroso fuimos los primeros que establecimos relaciones con nosotros lo hicimos de manera completamente distinta a como lo hicieron después los ingleses es decir los principales españoles el conde o el marqués de tal que mandaba las tropas llegaba a México y se casaba con la hija de un cacique es otra misión completamente distinta de las cosas lo que sucede es que ahí pasó algo no muy distinto de lo que está pasando ahora en España se rompen todos en pedacitos es una cosa delirante pero así es pero es que aquí falta no la mano de Franco sino la mano de una España democrática que diga oye verdad en 1812 le dimos al mundo la tercera constitución fuimos hicimos soberanos en la pelea solo tenemos por delante a Estados Unidos y a Francia y son las primeras constituciones del mundo las siguientes que vienen ya vienen mucho más mucho mucho más de atrás en 1848 hubo revoluciones y nada más ni nada menos que Carlos Marx dijo las revoluciones del 48 son revoluciones nacionales excepto en Francia y en España sabía lo que decía bueno esto lo hemos perdido yo no sé por qué pero parece que la noción de España es fascista bueno Franco era un líder autoritario reaccionario pero España es otra cosa España se dejó la vida en el campo y además yo que me considero heredero de los ideales de la república creo que el pueblo español volvió a revalidar esos títulos en la noble y heroica defensa de Madrid en el año 36 frente al fascismo criminal lo hemos olvidado ahora lo progresista parece ser que es el carlismo vasco porque no son otra cosa los del PNV y los que hacen homenajes a los hermanos Badía que eran unos fascistas estos sí que eran fascistas de verdad se vestían de verde a sus partidarios llevaban una porra colgando en fin Horst Bessel es una cosa increíble no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado porque en el año 1908 que es el aniversario de 1808 sí que tenían claros todos los españoles que en 1808 se habían hecho soberanos desobedeciendo al rey a través de una revolución y luchando contra un enemigo extranjero que les había invadido por otra parte hay que decir también que si nosotros acabamos en el absolutismo no fue porque lo trajeramos nosotros ni Fernando VII lo trajeron los 100.000 hijos de San Luis que invadieron España y rompieron a lo que en aquel momento era junto con Estados Unidos e Inglaterra el único país liberal del mundo y eso cada vez que tú vayas a París y te hagas una foto con algún amigo o dada tu edad alguna chica pasa la plaza del trocadero tan bonita esa plaza conmemora la derrota del liberalismo español y el establecimiento del absolutismo porque Francia fue absolutista aunque se haya olvidado del 1818 hasta el 1850 o 1852 que llegó Napoleón III y en esos desgraciados años nos invadió e impuso el absolutismo cuando se muere Fernando VII que ya era la hora de decir bueno se acabó volvemos al liberalismo se negó a abandonar el poder la camarilla y aprovechando que tenía a su disposición las milicias vascas de la diputación la diputación de Vizcaya por privilegio rural tenía milicias propias para defender el territorio claro nada raro mira que Ipúzcoa ¿qué crees que es la tamborra? la tamborra esto conmemora un intento de invasión francesa rechazado por los dos tierras bueno para hacer eso la diputación de Vizcaya tenía una una milicia y esa milicia es el puño de hierro que tienen los absolutistas para negarse a abandonar el poder finalmente en 1837 después 239 después de la 33-39 después de la guerra finalmente se instala el liberalismo pero vuelven vuelven la burra al trigo vuelven los vascos a dar otro golpe de estado en 1870 con lo cual ya devastaron radicalmente a España pero esto quiere decir hay que tenerlo claro pero habría que estudiar los libros de historia yo lo tengo claro la mayor parte de los españoles de esto no tienen ni puta idea lo que no sé es cómo es posible que se considere a España reaccionaria y a los vascos y a los catalanes que descienden directamente del carlismo o de algo peor caso vasco es el carlismo pero en el caso catalán es mucho peor porque están los hermanos uno de los hermanos de hoy día no tiene nombre pues les consideran progresistas no tengo palabras ahí tenemos embajador una pregunta que me gustaría hacerle a raíz de esta noticia que ha apuntado antes el tema de George Soros está publicado y conocido que bueno la Open Society Foundation y el señor Soros lleva durante los últimos 10 años inyectando grandes cantidades de dinero a los gobiernos europeos con la finalidad de uno fronteras abiertas acoger e integrar o intentar integrar porque no se integran a todas las personas de otras culturas de sobre todo de África Oriente Medio etcétera etcétera con las graves consecuencias que estamos viendo al respecto por ejemplo en Francia políticas o mejor medidas a través de una política destinada a destruir la soberanía de las naciones europeas etcétera etcétera y bueno todo esto que redunda en el globalismo que es una regeneración del antihumanismo etcétera etcétera sin embargo dice el señor Soros que abandona la Unión Europea porque literalmente consideran que los gobiernos europeos ya invierten de manera autónoma suficiente dinero en las políticas o en las medidas que ellos dicen querer defender para un mundo global un mundo sin fronteras un mundo sin estados fuertes etcétera etcétera para obviamente que reine el capital embajador nunca le he preguntado ¿qué opinión le merece a usted el señor Soros y esta concepción política que él que él de manera notoria y extendida influye en muchos países del mundo? Yo de Soros no sé mucho salvo que le echó Víctor Orbán de Hungría le echó de allí porque le veía demasiado progre es lo único que sé y leí un artículo de un judío progre que se lamentaba de que habían cerrado la Open University en Budapest aparte de eso no sé mucho más respecto al globalismo yo esto creo que es una cosa que no no tenéis claro perdón Rubén vamos a ver tú y yo estamos hablando aquí y me estás viendo la cara yo te la veo pero imagínate un chico una chica como se diga curioso curiosa que está en Nueva Zelanda pues nos puede ver que es gratis eso es la globalización no tiene arreglo yo tengo aquí ahora mismo no pero esta gente esta gente no defiende eso usted está hablando de la globalización desde el punto de vista de la extensión tecnológica claro porque yo tengo de pequeñito cuando tú todavía no habías nacido yo tuve una formación marxista autodidacta pero marxista compraba libros cruzaba con ellos la frontera y tal y cual y leí fuerzas productivas relaciones de producción es decir esto que nosotros estamos haciendo está generando la globalización o sea el estado de las fuerzas productivas nos lleva a ser globalizados no podemos defendernos de eso sin embargo los estados siguen teniendo lo mismo que los humanos tenemos el alma que da igual que seas blanco o negro bueno este es el paradigma da igual que seas blanco o negro o mujer o hombre y tal y cual todos tenemos un alma y por consiguiente todos somos iguales bueno pues todos los estados tienen su soberanía y entonces pues hacen lo que quieren o lo que pueden y esa es yo creo que una gran contradicción toda esta historia de que el globalismo va por aquí y va por allá es mentira lo defiende muy bien Putin pero ¿por qué defiende Putin eso? porque él puede hacerlo joder tiene un país que tiene 12 usos horarios tiene su propia religión ortodoxa puede ser una puede ser una nación nosotros ya me contarás tú que podemos hacer consecuencias a las millones de habitantes pero una cosa es de lo que usted está hablando que es la globalización y otra cosa es el globalismo el globalismo es una ideología una ideología que redunda en incidir en los aspectos globales de la propia especie humana en contra de lo que usted conoce muy bien si tiene una formación marxista que es el materialismo social y el materialismo histórico del marxismo que determina que los seres humanos al ser seres gregarios y seres sociales constituyen naciones constituyen grupos que a través de su cultura se cohesionan de su religión etcétera etcétera y eso es lo que la ideología del globalismo que no es lo mismo repito que globalización pretende romper a marchas forzadas porque consideran que de esa manera hay un mayor flujo de capital y una mayor influencia de las personas que más tienen en todo el globo también tiene una versión filosófica muy romántica desde que así no hay guerras no hay racismo etcétera etcétera pues no te quepa duda es un tema ya olvidado yo comprendo que traer esto a colación es surrealista puede parecer surrealista un momento en la historia del imperio romano en la que los cristianos que se llaman los apologetas los que decían que el cristianismo estaba muy bien dijeron que el imperio romano había hecho posible la extensión del cristianismo y dijeron ¿por qué? dijeron muchos estados muchas guerras un único imperio ninguna guerra gracias a esa paz se pudo extender el cristianismo tenía más razón la paz romana la paz romana que en último término tenía las legiones no pero el problema no pero vamos por ejemplo a ir a otra cosa que deja eso mucho más atrás vamos a ir al imperio austro-húngaro el imperio austro-húngaro que ocupaba toda Europa ¿no? era un gran sistema de seguridad y todos los que lo defendían decían es que si sacaba el imperio austro-húngaro esto lo va a ocupar de Rusia y es lo que sucedió con la US no tiene solución es decir en el momento en el que tú es que esto es muy importante en el orden del estado-nación o sea tú formas parte de un imperio y tu lealtad es al emperador claro que al emperador le da igual que tú seas blanco negro musulmán animista es igual tú eres fiel a mí y entonces yo establezco un pacto contigo y acaba la historia pero los franceses descubrieron el estado-nación es decir se cargaron al rey y dijeron ¿y dónde está la soberanía? y entonces dijeron la soberanía no la tiene nadie no la tiene el rey ni es de origen divino es un contrato social entre iguales y soberano la soberanía pasa al cuerpo social y a partir de ahí empezamos a matarnos con dedicación pero mira los aguafuertes mira los aguafuertes de Goya eso es la primera guerra nacional de la historia eso es una poesía que por ejemplo Rousseau estableció en el contrato social y el propio mismo cayó en una contradicción porque cuando le encargan una constitución para Polonia nombra representantes pero bueno no quiero o sea me parece muy interesante este debate que estamos teniendo porque desde luego yo considero que el globalismo es una gran amenaza hoy en día porque pretende exactamente lo que usted ha dicho pero con una diferencia sustancial embajador los imperios son un fruto de la historia vencedores y vencidos y naciones que por circunstancias X influyen en otras a través de la dominación para explotar sus recursos etcétera etcétera sino que al final el poder económico tenga la capacidad de estar por encima de los estados y pueda suprimir el aspecto ontológico de las propias naciones que son las que le dan carácter a las comunidades y a los propios seres humanos que convivimos de esa manera por eso considero que es tan grave si se da de manera natural a través de siglos a través de la globalización etcétera etcétera vale pero no se está haciendo así se está imponiendo a través de la agenda 2030 a través de ciertas cosas que están teniendo una incidencia nociva pero bueno como le digo esta es mi percepción como llevamos una hora y veinte de directo no me quiero terminar el directo y tampoco quiero tenerle aquí dos horas pero hay un tema que sí que quiero hablar con usted y es el tema de los Bricks como he dicho hay mucha gente que dice que los Bricks son una filfa que es un cuento chino más que tal sin embargo no considero que lo sea ahora no sé explicar el bajador porque tengo muchas ganas de escuchar su opinión mirad con toda la intención del mundo en la última reunión que tuvieron Xi Jinping y Putin cuando llegaron al punto en el que ya sabían que le escuchaba toda la prensa del mundo Xi Jinping con mucho tiento mucho aplomo y diciéndolo en ese momento con la finalidad de que se publicaran y se extendieran todo el mundo le dijo a Putin estamos haciendo cambios que no se conocían en los últimos 100 años y nosotros somos los que lo estamos haciendo eso tuvo una intencionalidad fue un mensaje político y efectivamente como ha pasado ahora mismo en la última cumbre de Johannes Burnogo se está viendo porque han entrado a formar parte de este nuevo club político y económico nada más y nada menos que países como Emiratos Árabes Arabia Saudita países que tradicionalmente estaban alineados con Estados Unidos principales proveedores del petróleo etcétera con Brasil con India en este nuevo paradigma opuesto al de Estados Unidos sino que además en Johannesburgo estos países han acordado algo que efectivamente ahora cobra sentido la frase de Xi Jinping abandonar el dólar para sus transacciones internacionales esto es un mazazo y un golpe a Estados Unidos en toda regla embajador ¿cómo lo ve usted? bueno vamos a empezar por el principio bueno si puede explicar también que son los BRICS para la gente que no lo conozca etcétera etcétera donde viene año 2001 un economista de Goldman Sachs que se llama Jim O'Neill escribe se pone a estudiar y descubre una cosa interesante tú cuando mides la riqueza de un país lo normal que miras es el PIB ¿no? que es lo que un flujo de bienes y servicios que es lo que produce un país en un año en fin de una parte están los bienes y servicios producidos de otra parte está la remuneración de los mismos este círculo es aceptado por todos lo normal hay dos posibilidades de hacerlo una en absoluto es decir el PIB pero puedes introducir otra cosa distinta que es un ajuste que se llama paridad de poder de compra en ingleses son tres pesos PPP Jim O'Neill que era un economista de Goldman Sachs se pone a estudiar la economía mundial pero no sobre la base del PIB sino sobre la base del PIB pero con el con el digamos el corrector del PPP y ante eso asombro descubre que es de repente resulta que claro todo el mundo todo lo que es la clasificación de países y tal se altera muy singularmente se altera en el caso de China que de repente resulta que es una gran potencia entonces los países digamos más de vanguardia que no les gusta lo que hay en el mundo básicamente China Rusia India Brasil Sudáfrica se juntan y montan esto que se llama los BRICS entonces es una especie de como si dijéramos de alternativa yo te diría que es más que el movimiento de los no alineados de los años 50 que se llamaba de Bandung ¿no? es algo más que Bandung pero es menos que Bretton Woods y están en eso es un grupo que ahora al juntarse a esos originales 5 es ya BRICS Plus que junta como tú bien has dicho países que son amigos de Estados Unidos por el momento al menos Arabia Saudí Argentina Emiratos y luego junta también a enemigos mortales por ejemplo Etiopía y Sudá India y China fíjate que a la próxima reunión de los BRICS que va a tener lugar en la India no grupo de los 20 que va a tener lugar en la India no va a ir China a mandar ahí un o sea es complicado no es tan fácil no la idea de alcanzar una gobernanza que sea alternativa a la de las Naciones Unidas y todas las instituciones americanas es complicada de todas formas está claro que no cabe la menor duda de que es un clarinazo de atención a Estados Unidos de que el subglobal está hasta los narices de un orden que en fin no se ve justo ni razonable vuelvo a repetir Antonio Guterres ya ha dicho que hay eso hay que renacer me voy a referir a una cosa que solo conocen los especialistas pero que es de extraordinaria importancia China cuando ya es poderosa hace unos 3-4 años se dirige a Estados Unidos y dice queremos tener en el Banco Mundial una mayor participación lo suyo es que Estados Unidos hubiera dicho sí para que ese hubiera podido seguir subsistiendo pero le dijo no que hizo China montó el banco chino de infraestructuras y hoy el banco de infraestructuras del pacífico da más créditos que el propio banco mundial así estamos entonces lo de la desdolarización es algo complicado no es tan fácil como parece es verdad que está haciendo progresos pero date cuenta que para que una moneda pueda ser universal tiene que tener el mercado inundado de dólares tiene que tener terribles déficits comerciales a todo pasto y tiene que consentir que las monedas el valor de la moneda sea el que dicta en los mercados China no está dispuesta en absoluto a reunir a tener una moneda que reúne esas tres condiciones pero sin embargo sí que se puede ir por la vía de la criptomoneda los valores de criptos la posibilidad y sin duda en grandes operaciones de petróleo gas etc se puede perfectamente hacer un clearing y pagar no necesariamente en dólares no te equivoques cuando tú vas a ¿cómo se llama esto? a Rusia le voy a comprar a usted 100 millones de dólares en petróleo y le dice y dice Rusia no, no millones de dólares no millones de rubros bueno, vas al banco ¿cuántos dólares compras rubros? y le paga los rubros a a a a Rusia y ya está o sea, no es una cosa que sea tan excepcionalmente grave en Estados Unidos hay una escuela de pensamiento que dice que es muy mala cosa el que el dólar sea moneda mundial porque la cotización de la moneda no refleja exactamente lo que tiene que ser y porque hay más fuerza a graves definiciones ¿no? pero eso es lo que dicen algunos como siempre los académicos mi experiencia como diplomático de a pie es que cada vez que está en Naciones Unidas ya ha habido una reunión de presupuestos los americanos han defendido siempre que las cuotas se pagan en dólares pero vamos hasta el último momento ¿no? o sea que sí que es importante ahora yo te diría que esto es más bien como una salva es decir pum se dispara un tiro y se dice ojo que estamos aquí tenéis que cambiar las cosas y si los Estados Unidos insisten en seguir sin ratificar ni un puñetero como se dice acuerdo no ratifican no ratifican nada o sea bueno si siguen así si siguen manteniendo la rigidez del Banco Mundial que es para sus amigos el Fondo Monetario Internacional sin tocarlo diga lo que diga Gutiérrez el Consejo de Seguridad lo mismo no se sabe qué pinta el Consejo de Seguridad Francia e Inglaterra no son grandes potencias es una broma si no quiere hacer nada de eso yo no quiero hacer aquí de profeta de desgracia Rubén pero mirando lo que ha pasado en la historia esto va a terminar mal está empezando a venirse abajo ya se ha visto en Ucrania vamos a ver lo que pasa en Taiwán y son ellos los que lo han empezado los que mandaron a la señora Pelosi a Taiwán fueron los americanos no fueron los chinos y los que empezaron la guerra en Ucrania aunque la prensa está yo no sé cómo llamarla prefiero abstenerme y no decir ninguna barbaridad la guerra que hay hoy es consecuencia de la voluntad directa de los Estados Unidos de América de que haya guerra porque creía que se podía ganar lo que expresa naturalmente el profundísimo estado de crisis en el que se encuentran los Estados Unidos Estados Unidos es una crisis verdaderamente no digo terminal pero está pasando como en otros países el pueblo americano hace las cosas bien pero su clase política hace lo que da la gana y es un fenómeno que está sucediendo lo de Inglaterra no tiene nombre lo que está pasando lo de Alemania tampoco Italia etcétera todos estamos igual o sea muy mal es un problema con un gran deterioro y ahí ahí es donde vienen Soros no Soros no pero en la mundialización yo creo que el Estado la Estado-Nación que se basa en la mentira nacional en el relato nacional que siempre es falso bueno otro día por ejemplo en un chat un chico portugués dijo que Portugal había descubierto la India espérate está convencido es una cosa de risa del relato nacional inglés prefiero no hablar porque eso daría para media hora o cuatro de la radicalmente falso etcétera y entonces eso se está empezando a venir pero bueno vosotros acusáis acusáis de eso a los globalistas no sé qué globalistas que viene así una especie de cosa como antes el consejo judío ese que había de los sabios de Sion o algo así hay como una mano negra detrás no hay nada simplemente que los nuevos las nuevas condiciones nos están acercando a todos cada vez más y las fronteras se están están empezando a temblar no eso eso embajador no es así por una sencilla razón y es porque efectivamente el complot judeomasónico o como decía el propio Franco el contubernio judeomasónico era una filfa sin embargo el reconocimiento público notorio de las ingentes cantidades de dinero que grupos de poder en este caso como el señor Soros y yo no digo que el señor Soros quiera un gobierno del mundo sino que él al final quiere defender sus intereses él es un especulador y para eso lo fundamental es poder llegar a cualquier rincón hacer negocios sin tener que pasar por las variaciones de cualquier estado además usted ha dicho una cosa importante y es que sí es cierto que los estados nación tienen un relato ficticio para construir a través del estado la nación pero existen y si tiene una formación marxista lo sabré perfectamente las naciones estado aquello que Marx llamó como las naciones antiguas las naciones que se configuraron cuya unidad y determinación histórica no se dan a través del estado se dan a través de la historia que está Francia España Portugal Inglaterra etcétera etcétera con lo cual yo le invito a usted si quiere un día que hagamos un debate de esta cuestión que estoy seguro que a los espectadores puede resultar muy interesante y además yo encantado además de aprender como siempre de mantener una charla con usted en esta cuestión hay una última cosa que me gustaría que habláramos espera un momento me gustaría decirte que la señora Georgieva que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional se ha dirigido muy seriamente a los Estados Unidos de América y les ha dicho que si consiguen salir adelante con su proyecto de romper el mundo en trozos y acabar con la organización va a haber un empobrecimiento general de la población muy grave que posiblemente perderemos el 7% del PIB mundial y que muchos países entrarán en recesión o sea no hay alternativa a que se rompan las fronteras ya que formemos todos un principio de algo y eso no se llama no sé globalización no sé que toda la vida ha habido un movimiento mundialista como un movimiento pan islámico un movimiento pan eslavo un movimiento pan germánico o lo que sea pues un pan europeo Kudhenjövich Kadergi el conde Kudhenjövich Kadergi y ahora finalmente pues ya el mundialismo que siempre ha existido lo que pasa es que esto es muy permanente el mundialismo yo le digo esto la gente además la gente que me sigue sabe perfectamente y yo desprecio bastante a toda aquella persona que se deja caer en teorías de este tipo pero una cosa son las teorías y otra cosa son los datos y los hechos y en este caso concreto Europa porque no todos los países están en esta deriva Europa si está contaminada de esta deriva por una clase política débil y servil pero bueno como digo yo si quiere un día podemos hacer un directo en exclusiva de esto creo que puede ser muy interesante con más invitados además pero como le digo hay una cosa que me gustaría tratar con usted antes de terminar el directo de hoy y usted ha apuntado muy bien a raíz del tema de los BRICS y es el tema de los golpes de estado que está habiendo en África Gabón hace una semana Níger hace un mes el año pasado ya vivimos Guinea y curiosamente todos estos golpes de estado bueno de hecho los medios de comunicación publican que se han visto en las revueltas banderas de Rusia banderas de China bueno estos son cambios de gobierno que favorecen de manera notable a este nuevo paradigma de estos nuevos países porque efectivamente como usted yo creo que conoce mejor que nadie China está haciendo muy bien los deberes en África hay una estadística hay una estadística demoledora hace 20 años los Estados Unidos tenían con África tres veces el comercio exterior que tenía China han pasado 20 años y ahora es China la que tiene el triple de comercio exterior con África del que tiene Estados Unidos tienen que ponerse las pilas si sabes que tienen que producir bienes y servicios y darle a África lo que necesita que es lo que le está dando China y en alguna medida Rusia de otra manera acaban de hacer los Huawei que hemos mencionado es el super teléfono el SR60 Pro que es la pera limonera y llegan imagínate 5 millones desde Huawei en un carguero a un puerto de África Oriental y donde dejan los Huawei los tiran en el puerto habrá que construir el puerto ¿no? pues construyen el puerto habrá que hacer una plataforma logística ¿no? pues hacen la plataforma logística habrá que hacer una carretera habrá que hacer un ferrocarril habrá que cualificar a la gente para que sepa cómo funciona un ordenador y cómo se lleva todo eso eso nosotros o sea Estados Unidos Francia Inglaterra no lo podemos hacer dada la naturaleza de nuestro sistema pero China y Rusia sí pueden Rusia de una manera menos sofisticada llega allí y resulta 5 millones o 500 mil toneladas de trigo grandes nosotros eso no podemos y China igual no se preocupen ustedes ya me lo pagarán o no se preocupen ustedes tienen ahí una montaña y la del litio me quedo con el litio ah pues muy bien estupendo ya está lo único que puede hacer Estados Unidos es que se presente ahí el embajador y diga no se les ocurra hacer eso oiga perdón y usted que nos da no no yo les puedo mandar a ustedes un general aquí para que les ayude luchar contra el terrorismo islamista aquí no tenemos terrorismo islamista y no se preocupe nosotros se lo vamos a organizar no hay ningún problema perdón si no hay más ya no sé si no hay ningún problema porque van por ahí creando terrorismo islamista que tenemos hoy en su mayor parte es una creación de Estados Unidos ojo no es que vamos a crear terrorismo islamista no hacen determinado tipo de políticas destruyen toda la infraestructura social y antropológica que tienen esos países y el resultado final claro como en el Sahel como en otras partes en el Oriente Medio pues el resultado es terrorismo bueno un saludo a Raúl un saludo a Raúl que acaba de saludar por aquí un gran amigo Raúl muchas gracias siga siga embajador no sabía yo no sabía yo que este bueno no sabía si es verdad hablamos del tema pero usted no cree que realmente por ejemplo mucha gente no entiende a raíz de esto el papel de Rusia con el tema del Estado Islámico porque Rusia se está dedicando de manera notable a combatir el tema del Estado Islámico en Turquía los camiones de petróleo sobre ruedas etcétera etcétera y esto es obviamente porque benefician a su contrario los rusos son enemigos jurados inmortales del islamismo porque ellos tienen ese problema primero en Chechnya de manera muy aguda pero es que luego tienen torpa lleno de musulmanes o sea no tiene que para dudar ellos tienen que tener muchísimo cuidado de que esto no se desmadre y lo ha conseguido excepto en Chechnya excepto en Dagestán y tal o sea esa parte del Cáucaso la montaña de las lenguas ¿no? que es intratable se ha mostrado intratable entonces esa es la razón por cierto ya que estamos en ello volvemos a Ucrania de que Kadirov y toda esta gente hayan pedido ser los primeros en el frente contra los ucranianos ¿por qué? porque los nazis ucranianos aunque a ti te parezca esto mentira y a todos los que nos oyen les parezca mentira se juntaron a los islamistas terroristas de Dagestán y de y de Chechnya para luchar contra los chechenos que son fieles a Rusia o sea que nadie lo dice pero los ucranianos estaban ahí luchando con los islamistas malos contra Kadirov y contra Rusia importante una cosa embajador que me llama la atención a raíz de esto no resulta un poco sospechoso porque a ver este auge de golpes de estado en África a favor de países de los BRICS Rusia China cuando Wagner tiene una presencia tan preponderante y el propio Prigocin después del episodio que protagonizó estaba en África no se sabe haciendo muy bien pero como que estaba alterando las aguas por favor Rubén a ver embajador para que usted se luzca yo tengo que hacer mi papel también vamos a ver esto es obvio uno de los grandes temas estratégicos que está sucediendo es que el montaje que organizó poscolonial que organizó Francia en África y que no todo el mundo ve muy bien yo no puedo repetir aquí porque como son africanos yo no puedo repetir las conversaciones privadas que he oído a los franceses sobre ese tema no puedo pero está claro que ese montaje que ellos crearon se está viniendo abajo no es que eso el montaje ese del franco francés porque eso funciona la comunidad de franco etcétera etcétera todo esto es una creación de de golpe y esto se está viniendo abajo no hay más es que todo tiene un digamos una manera de un comienzo un desenlace un final es así o sea ese modelo se esgrátula se viene abajo ¿no? crumbledow pum 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 se viene en francés se hace militas y es lo que no hay que darle muchas vueltas y claro naturalmente los que están allí recogiendo eso claro son China y Rusia que son los que no están en absoluto de acuerdo con el orden basado en reglas que dicen bueno de las reglas que me hace mucha gracia es un orden basado en reglas pero en reglas de qué ¿quién enuncia las reglas? es que es una cosa tan elemental es que es que me río porque es que es tan elemental que no haría falta decirlo las reglas ¿no? son reglas consensuadas entre toda la sociedad internacional no estáis hablando de eso no estáis hablando de relaciones de relaciones internacionales no estáis hablando de la igualdad soberana de los estados no estáis hablando del pacto de Briant que prohíbe la guerra como instrumento de política exterior estáis diciendo las reglas que yo pongo joder las que yo pongo claro lógicamente China y Rusia dicen que no más aún el siguiente en la recámara ¿no? es India que tampoco va a entrar y lo que dice Inel nosotros tenemos 1500 millones de habitantes no vamos a hacer lo que ustedes digan ya está ya lo ha dicho es el intento americano de que por narices lo tenéis que hacer nos va a llevar a muy malos pasos y en concreto a nosotros europeos como tú muy bien has dicho a la ruina en él embajador por último antes de pasar a la ronda de preguntas que hay algunas esperando ¿qué tesitura podemos vivir a futuro con una África que es la mina del mundo los materiales primarios sobre todo para la alta tecnología que va a dominar el siglo XXI con gobiernos afines a China a Rusia a India una Europa que no está sabiendo encontrar su papel y como digo en una economía mundial donde estos países son los que van a controlar los principales países donde se producen los minerales los materiales los recursos básicos propios para la carrera tecnológica que es la que va a dar las claves de dominación del siglo XXI bueno esto ya sería digamos que otro monográfico que habría que hacer sobre el presente estado de la cuestión de la estrategia global en el mundo porque la verdad es que es complicado los BRICS tienen ya en términos de PPP ya he explicado lo que es tienen más PPP que el grupo de los siete empezamos ya por ahí quieren desdolarizarse aunque les resulte difícil tienen el control de las materias primas todas las de África en fin no te olvides de Rusia los doce usos horarios de Rusia tienen de todo esa es una de las razones por las que los americanos quieren entrar ahí y añado perdón y añado perdón el petróleo ahora de Arabia Saudí claro claro por supuesto por supuesto y entonces es una situación la del mundo ahora mismo muy complicada y sobre todo muy volátil y muy muy inestable y las cosas inestables no no suelen terminar en paz a mí esto empieza a recordarme mucho el ascenso de Alemania cuando los ingleses empezaron a ponerse nerviosos pero no porque les hicieron la guerra sino porque cada vez había más tornillos y más martillos que ponían made in Germany pedían que se les acababa el chollo y esto es lo que le pasa a Estados Unidos lo que hay que hacer lo que tenía que hacer Estados Unidos es decir pero como no prohibir el 5G no tenía que venir aquí pero que 5G ¿dónde vais con esa antiguaña? y además os cuesta un euro la pieza aquí tenéis a 10 centavos y arrasamos vuestro 5G porque tenemos aquí un 6G que estos no pueden ni soñarlo que no tienen ni idea de nada ahí tenéis sigue con Madrid además con dinero absolutamente privado toman eso es lo que dicen pero no pueden y entonces ¿qué hacen? prohibir y claro no es la solución al problema esto es si realmente quieren gobernar el mundo a base de prohibir a base de no ratificar etcétera esto no puede terminar bien ya lo estamos viendo aquí las relaciones entre Alemania y Rusia esto no va por buen camino podemos ir a algo muy 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 malo aunque también es verdad que hay que mencionar que hay realismo detrás de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos nunca ni siquiera ahora ha dejado de comprar uranio a Rusia le están comprando a Rusia como siempre respecto al gas y al petróleo ruso es que es como de risa se lo estamos comprando a Rusia pero a través de Turquía yo que no sé qué decir claro no sé es como todo surrealista es decir no se puede romper el mundo en cachos que es lo que quieren parece ser que quieren los americanos pero se lo ha dicho incluso la presidenta de la fe se lo ha dicho el power lo ha dicho lo han dicho todos que no se puede y ellos siguen lo vamos en el título de este directo lo vamos a ver en el próximo año las presidenciales de Estados Unidos y el avance y las próximas cumbres de los BRIC pues van a seguir dando noticias y lo más preocupante en todo esto es que el papel de Europa y particularmente el de España está lejos de aprovechar este tren del próximo siglo y de tener por lo menos voz propia y un papel bueno para ser tomado en serio es que Europa hemos hablado de la crisis americana pero qué te parece Francia diciendo que quiere entrar en los BRICS surreal le ha dicho Putin que no claro qué le va a decir pero quién es él pero es que quieren ser no sé la novia y el novio en la boda es que no se puede tíos o sea por favor una desorientación estratégica monstruosa bueno pero yo creo que es una estrategia electoral Francia siempre el pueblo francés quiere desligarse porque ha sido el único pueblo que ha tenido realmente carácter con De Gaulle perdón me refiero a Europa continental obviamente dejó al Reino Unido fuera el único país que en la segunda guerra mundial pues conservó algo de independencia a través de De Gaulle que tuvo que hacer un golpe de estado y fundar la quinta república de 50 años por los problemas precisamente con las colonias pero en el latir francés siempre ha habido pasó con Irak ha pasado constantemente pasó también con la guerra de Ucrania a pesar de que bueno Macron que es un niño bueno como Trudeau pues está en esto pero yo creo que eso es una estrategia de cara a los propios franceses una estrategia electoralista es mi percepción obviamente sobre todo porque no veo yo a Francia haciendo un a ningún país de Europa continental haciendo un replantimiento de su estrategia de defensa que es lo primero que deberían hacer para poder proponer ese paradigma que es de alguna manera a largo o medio plazo deslindarse de la OTAN o no tener una subordinación absoluta de acuerdo con los medios de defensa usted lo sabe mejor que yo y ahora una pregunta inocente Rubén miedo me da una pregunta inocente ¿tú crees que es posible poner de acuerdo a España a Italia y a Francia con Polonia y con los Bálticos sobre una actitud común respecto de Rusia? no es imposible eso es imposible pues eso es no hay manera de construir una Europa propia nosotros sobre la base del Estado o Nación somos el trapo el trapo de secar los platos que tiene por no decir otra cosa peor que tiene Estados Unidos mientras sigamos aquí en nuestros pequeños paisecillos y tal y cual no hay nada que son 50 millones de habitantes para Estados Unidos nada un cachondeo pasa por ahí dices que pasa por ahí a nosotros además de repente pues te pones chulo y te quitan las canarias y te quedas sin ellas es que son así o sea son implacables aunque parezca que no mira lo que le ha pasado al pobre ministro de defensa inglés Ben Wallace un hombre ejemplar Ben Wallace ha aguantado nada más ni nada menos que como 6 distintos hay una crisis en Inglaterra brutal ¿no? ha aguantado como 6 distintos aguantó como 6 distintas ejecutivos ¿no? y de repente se le ocurrió ir a candidato a ser secretario general de la OTAN y se le ocurrió la mala idea de decirle a Zelensky que ellos no eran a mazo dejarse de pedir ya tantas armas que no son a mazo se le acaban de cargar se le acaban de cargar y además ya ha dicho Estados Unidos que el secretario general de la OTAN que no hombre obviamente es que el que se mueve no sale en la foto Rubén el que se mueve no sale en la foto eso solo es un señor eso es un pobrecillo creo que lo fue dijo Kissinger que era peligrosísimo ser enemigo de Estados Unidos pero que peor era ser aliado creo que fue ser enemigo de Estados Unidos es muy peligroso pero ser amigo puede ser letal la genialidad en fin bueno estamos en disposición para las preguntas con esto dejamos paso a las preguntas tenemos a Olima que hace una pregunta interesante ¿podríamos caer en una guerra caliente entre Rusia y la OTAN si Trump pierde las elecciones? hombre yo creo hay una cosa que los Estados Unidos sería si Biden si Biden por lo tanto revalida su mandato he oído un rumor y es que quizás el próximo candidato presidencial para hacer frente a Trump sería Michelle Obama ¿no es un chiste? no hombre no eso es imposible eso es un meme no me lo creo lo he leído en prensa americana no es ninguna locura es una cosa que se está mencionando es que Biden está muy mayor no sabe ni cuando dijo mi hijo es que murió en Irak su hijo murió de un tumor cerebral es que joder si no sabes ni de que se ha muerto tu hijo joder como me dijo una vez una señora que se lo pregunten a su mujer seguro que ya lo saben yo lo dudo mucho he oído a Kamala Harris pero el pueblo norteamericano no 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 la traga y luego la congresista esta que es muy famosa Alejandra Ocasio Cortez pero que es una absoluta indocumentada política no no vamos tiene es una chica muy aparente y tiene oratoria y tal pero es una indocumentada absoluta entonces bueno veremos qué pasa yo creo que sí sí que tirarán de Biden al final mientras ha demostrado ser el el presidente perfecto hace cualquier cosa le da absolutamente igual todo incluso coquetear con la amenaza nuclear y yo creo que claro Biden yo lo veo como ese estadounidense de los años 70-80 que era el rey del mambo y que dice bueno pues ha llegado hasta aquí para lo que me queda en el convento pues ya se me no sé cómo termina el dicho ¿no? y si tiene que volar todo por el aire pues nada pues bueno pero sin embargo los americanos sí que han sido siempre están siendo prudentes porque saben que al final Estados Unidos Rusia tiene 1.600 cabezas nucleares y la idea es que puedan ser 185 millones de muertos como mínimo entonces yo no creo que podamos ir no creo que vayamos a la guerra ahora claro hay una cosa que a mí me alarma mucho y se llama Polonia capital Varsovia los polacos han desaparecido cuatro veces y hasta es posible que desaparezcan en la quinta lo que pasa es que si desaparecen en la quinta Europa desaparece con ellos me dan mucho miedo los polacos mucho de hecho desde aquí me gustaría seguir recordando que tenemos un periodista encarcelado ilegalmente en Polonia sin que se haya presentado ninguna prueba todavía contra él su mujer estuvo aquí en el canal Pablo y bueno pues es una es una vergüenza es una una auténtica vergüenza porque yo no sé cómo a día de hoy puede permitirse todavía que un periodista sin ningún tipo de prueba en contra esté preso de un país miembro de la Unión Europea acusado por espionaje repito sin que se haya sin que se haya presentado prueba contra él no estoy hablando de Pablo González Yahweh pues desde aquí me soy me soy de ahí pues probablemente con él con sus compañeros con su familia es algo incomprensible pero bueno así es bueno ya hemos hablado del Ministerio de Asuntos Exteriores hace tiempo totalmente totalmente preguntaban por aquí lo que estamos respondiendo Robert Kennedy Jr Robert Kennedy Jr no va a ser elegido yo creo que ni candidato a pesar de ser un hombre que bueno sería como el Trump del alar demócrata un outsider yo le he visto hablar en Estados Unidos no es como aquí o sea en Estados Unidos un hombre como Rajoy nunca hubiera llegado absolutamente a nada porque la imagen pública la oratoria la la sí la imagen es absolutamente determinante de hecho hay estudios en no sé qué universidad de Estados Unidos que afirman que si si hubiera estado tan extendido el uso de la imagen del vídeo de la televisión en la presidencial es que le dio la presidencia a Roosevelt nunca hubiera sido elegido por ir en silla de ruedas ya que muchos americanos desconocían que iba en silla de ruedas y Robert Kennedy Jr tenéis que ver solo mirad cualquier intervención suya no es un hombre desde el punto de vista expositivo atractivo en absoluto todo para para el ciudadano norteamericano pero respondiendo a la pregunta yo creo que si hay una revalidación de los demócratas o del sea de república vamos a hablar de los del establishment de políticos del establishment de los neocones todo lo contrario lo que vamos a ver es una incidencia todavía más acentuada de intentar sangrar a Rusia a través de Ucrania intentar pues mandar más armas mandar mercenarios etcétera etcétera es mi opinión no sé si el embajador la comparte sí sí yo yo es que que por supuesto no va a dejar de luchar porque así está en el machito es el número uno en realidad es un país que no existe ha dejado de existir no subsiste el dinero que le damos pero mientras la guerra esté en activo pues él es algo y se habla de Ucrania y va por aquí y por allá no pero claro los Estados Unidos son los que mandan y si ven que esto sigue así pues pueden apretar perfectamente el botón me parece muy significativo que Kevin McCarthy no haya querido ir aquí o sea ya se está empezando a ver que la esa famosa ofensiva es que ellos pensaban que la ofensiva iba a romper el frente iban a llegar poco menos que hasta Moscú ¿no? en fin una locura en absoluto entonces se dan cuenta que eso va muy mal camino y no saben cómo hacerle frente y cómo salir de ahí de hecho en Estados Unidos ya ha empezado el blind game a echarse la cuerpo unos a otros ¿no? es normal esto lo que está mal está mal desde el principio ¿no? ahora que pueda escalar no tengo es muy posible pero que pueda llegar a ser una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia esto ya los Estados Unidos no lo quieren porque además Estados Unidos sabe positivamente un único Sarmat con 10 cabezas nucleares arrasa a Estados Unidos para los próximos 500 años es decir una bomba en Washington otra en Norfolk que es donde está la base militar otra en el Pentágono y otra en Nueva York y Estados Unidos se acaba se aparece o sea que no tampoco las armas de una capacidad destructiva monstruosa yo no creo que nadie quiera eso creo que el equilibrio nuclear previene que se produzcan situaciones de rotura de paz y seguridad internacional de carácter estratégico brutal no creo que pueda suceder vuelvo a decir que claro lo de Polonia es literalmente incomprensible se están forando a comprar armas y están viendo que son armas que los rusos las están destruyendo todas pero no las que ellos están comprando que son de baratillo así son de como de segunda mano de mercadillo de la calle no, no, no es lo último de lo último es que lo que están destruyendo los rusos en Ucrania yo me he quedado sorprendido es lo mejor de lo mejor es que de hecho de hecho no sé si lo ha visto usted a alguien se le ha ocurrido una genialidad en Rusia desde el punto de vista militar y de la comunicación los rusos han hecho un museo de todo el armamento que han capturado y destruido en Ucrania pero cuya fabricación es de países de la OTAN y te ves no sé qué camión y le ponen la bandera de Reino Unido no sé qué tanqueta y le ponen la bandera de Francia y toda la descripción y es un parque gigantesco con un montón de armamento de la OTAN donde te dicen esto que lo hemos capturado es de este país de la OTAN no es del señor Zelensky ditano esto se ha fabricado en este país y tiene estas características y eso es un mensaje sin magnificar lo he visto y entre ellos Rubén un sistema español que hemos comprado los italianos a Speed también se lo han cargado pero es que eso no es nada comparado con lo que vamos es que joder el César yo cuando los franceses les dieron el César un sistema artillero decía con esto ganamos como se han cargado está en YouTube para que veas cómo se cargan al César Storm Shadow ahí vamos los ingleses con lo último de lo último ¡paf! fuera tampoco funciona bueno el Bradley eso ya como transporte de tropa era bueno ya más no se puede ¡pum! fuera en fin el Leopard bueno el Leopard los alemanes los inventores del carro de combate el submarino no sé qué la leche fuera y ya lo último el de K me parece que no estoy muy seguro el sueco se supone que eso ya es como el Rolls Royce de los carros del transporte de tropas me parece que es el DK90 el DK90 es el número no sé si es el transporte militar TM o DK o algo así sueco lo mejor de lo mejor según todo el mundo también se va a cargar no queda nada por lo que decía de España lo que ha comprado embajador pero ¿qué quiere usted? yo no sé si usted ha tenido oportunidad de conocerla yo sí conozco muchas personas que la conocen si tenemos como ministra de Exteriores a una de las personas menos cualificada para ningún tipo de cargo relacionado ni con ser presidente de una escalera la señora Margarita Robles la señora Margarita Robles no en fin no quiero entrar ahí pero en fin no es de Exteriores es de Defensa no no de Defensa perdón de Defensa quien compra el material al final perdón sí de Defensa Antonio dice muy buena Rubén te invito a que conozcas la plataforma contra la subestación de Torrox aquí han vivido el engaño del alcalde los que han votado y mañana tenemos manifestación bueno pues mucho ánimo Ismael Fernández gracias por el superchat Ana Moya gracias por el superchat y última últimísima pregunta la de Juliet Yusager 22 que le dice al embajador hable por encima dos puntos islamismo en Europa Turquía a Unión Europea hacia la Unión Europea bueno el islamismo yo creo que en Europa no tiene mucho que decir es decir de vez en cuando organizan terrorismo actos terroristas pero a mí no me parece que sea una cosa excepcionalmente estratégica me recuerda esto mucho allí en los años de la época de la posguerra ya en 1900 a los anarcos a los anarquistas que iban por ahí tirando bombas tiraba bombas en eliceo tiraba una bomba cuando pasaba el rey etcétera pero de ahí no pasó o sea que donde es muy grande por ejemplo es en el Sahel eso creado naturalmente por el hundimiento de esta desgracia que fue Libia bueno lo de al-Sahab en el mar índico también es responsabilidad de los americanos como lo cuenta muy bien este como se llama Farrow el de Me Too el gran periodista que le han dado el Nobel perdón el Pulitzer con 26 años fue el secretario de esta de que es el intern como se dice intern el becario fue el becario de Holbrook y nos lo cuenta que llegaron a la guía a la cuerno de África destruyeron todo lo que había ahí como organización social y vino a Sahab que es uno de los más terribles movimientos es peor todavía que el nigeriano una cosa salvaje y entonces pues ahí sí que hace mucho daño pero en Europa menos Turquía en la UE yo no la veo en modo alguno pero de ninguna de las maneras vamos hubo un pre bueno en 1999 creo recordar se la consideró como candidato oficial hubo una base de acuerdo en Ankara Turquía obviamente tiene mucho interés en entrar en la UE pero la UE no tiene ningún interés ni considero que sea bueno es que sería una locura sería el fin de la UE que ya está bastante mal si metes a esto ya se acabó no puede entrar las características del país y cómo está con el islamismo las mujeres Siria etcétera sería suicida no puede ni debe entrar no sé por qué tiene esa extraña idea de que quiere formar parte de Europa esto se lo pregunté una vez a un diplomático un tema muy importante le pregunté en Georgia porque Turquía es un sitio que todo lo que está hacia el este tiene una gran importancia es un país muy fuerte porque no lo podemos olvidar que toda Asia el turco el idioma turco es como excepto Tayikistán es el idioma de comunicación normal con el ruso bueno le pregunté una vez a una alta autoridad turca pero vamos a ver nosotros en el año 70 España tuvimos un acuerdo especial de participación con la Unión Europea no podíamos entrar porque estaba franco pero bueno hubo un acuerdo que fue muy favorable para nosotros no les interesa eso y me contestó Taján no o plena o plena membresía o nada pero bueno no no soy especialista en el tema así es yo me llevaba muy bien con el embajador de Turquía tiene una excelente carrera diplomática por cierto quede claro pero no no conseguí no sé por qué no sé no soy especialista en Turquía no sé en fin bueno pues hasta aquí el directo de hoy no hay más preguntas para el embajador como siempre ha sido un verdadero placer contar con la excelsa figura de don Antonio Zorrilla con su dilatada experiencia en las relaciones internacionales representando a nuestro país en multitud de países en momentos trascendentes también como por ejemplo Georgia que hacía ahora referencia y embajador inauguramos con usted la temporada política a ver qué nos depara este trascendental año que es el título de este directo donde hemos apuntado algunas cosas que nos pueden esperar pero seguiremos con mucho interés y con mucho detenimiento todo lo que acontezca y como siempre contando con su valiosísima opinión muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros muchas gracias a ti Rubén y a todos los espectadores y que todo termine bien que todo termine bien pero para que termine bien hay que hacer muchas cosas usted lo sabe muy bien pero bueno ahí estamos ahí estamos en la brecha como decía el dramaturgo inglés a todos vosotros muchísimas gracias por haber seguido el directo ya sabéis por favor dadle me gusta que es gratis nos pido que hagáis super chat o que hagáis Patreon cosa que a quien pueda sí que le pediría para apoyar este contenido pero dejad vuestro like que no cuesta nada es la manera que tenemos de que este contenido que con las apenas 5.000 personas que hemos tenido hoy aquí tiene que luchar contra todos los medios de comunicación de todas las televisiones todas las radios toda la prensa todos los días que están las 24 horas martilleando la mente de los españoles con propaganda con propaganda damas y caballeros y nunca verán a personas cualificadísimas como nuestro invitado de hoy en platos de televisión precisamente porque les contarían a muchos las grandes verdades del barquero así que muchas gracias de verdad por haber estado hoy aquí lo dicho denle me gusta compartan el directo si les ha gustado suscríbanse al canal salud y libertad gracias a todos